Tan nerviosa, yo creo que ya estoy más, pero bueno. ¿Sí estás grabando? Esta sí, esta sí, donde me estoy viendo yo, y sí, esa no sé. Ok. Gracias. Sí, ¿no? ¿Sí me veo? Mira, te voy a ir a tomar una foto. Te la mando para que vea un tanto que se vea. Porque sí, la ajusté más que nada por la altura de mi mamá, pero como ya es más chaparrita, yo creo que por eso. A ver, ya te la mando. A ver. Sí, para que no le vaya a cortar la... Ok. Va, entonces, círala tantito, por favor. Sí, nada más de... Aflújala de ahí. ¿Así? Tantito y ya, sí, mira. A ver, te voy a hacer un poquito más para que la ronda. Gracias. Gracias. Ok. Ahí está, yo creo. Sí, yo creo que está bien ahí. Sí, yo creo que está bien ahí. ¿El cáncer está bien? ¿El cáncer está bien? Ahí está. Ajá. Va. A ver. ¿Y eso es bien? No, sí, círala un poquito más, por favor. ¿Hacia? Para que quedes entrado, yo hacia... ¿Hacia? Va, sí, va hacia acá. Ahí. Ahí está. Perfecto. Gracias, Anís. Va. Pero ahora llega hasta... ¿Hacia? Ya me dije que... Sí, hasta acá, ¿no? Sí. Ya. Esto lo vamos a dejar así. Va. Es que vamos a ir a otro playera para que se vea que fueron diferentes días. ¿Sí? ¿Te corta hasta aquí? ¿Está bien? Sí, mientras no me... Sí, está perfecto. Sí. Va. Gracias, Anís. Sí. Y este... Va. ¿Lista? Sí. Corran, corran. ¿Dónde nos escondemos? Sí, la verdad, sí. Ok. Ok. Una, dos, tres. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues la verdad, estoy emocionado. Estoy feliz de que este es el primer capítulo de Embuque Con. Y pues en esta ocasión. Y pues en esta ocasión pues ya tenemos a... Estamos trabajando con Belén. Y bueno, ella va a ser la primera entrevistada. Ella, pues... Ella es la... La invitada principal, bueno, de hoy. Y pues bueno, este... Estoy feliz. Y pues nada, ¿tú cómo te sientes, Belén? Pues bien, nerviosa porque no soy buena hablando en la cámara, pero muy bien. Gracias por invitarme. No, al contrario, pues encantado. Ya he tenido la oportunidad de trabajar contigo, con ella. Bueno, es que no sé cómo decirla. Con Canela. Es que es la primera vez, o sea, es... Es la primera vez de... Es el primer capítulo de un podcast para mí en el que, pues... Soy el creador, se puede decir. Y pues, este... La verdad que me pongo nervioso. Ya según yo lo tenía todo planeado y todo, pero la verdad sí me... Sí, pues pasa. Bloqueó menta, como el hombre daña. Pues nada. Tengo que quitar esa moletilla de... Ok, ya. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla y principalmente saber sobre tu experiencia en esto de la fotografía. Y me comentaba... Llegué a saber que te dedicas también a hacer manualidades. Sí. ¿Qué tipo de manualidades son las que hacen? Pues mira, aparte de la foto, yo hago joyería. Este... Pero es joyería en papel. Ok. Entonces es más artesanal, digamos, porque yo corto el papel. Es papel reciclado, por cierto. Ajá. Lo licúo, lo dejo secar, lo pinto y ya después lo monto en las piezas para venderlas en aretes, en collares, en dijes, este... Incluso hago hojas de papel, separadores y poquitas libretas he llegado a hacer. Ok, libretita. Ajá. Órale. Y eso, ¿cuánto tiempo lleva que lo empezaste a trabajar? Pues la verdad es de las cosas que surgía de la pandemia. Ajá. De que no tenía como que mucho que hacer, digamos, y tenía mucho papel en la casa. Entonces vi como una manualidad así de solo para hacer papel y se me empezó a ocurrir hacer figuritas con los moldes de las galletas, con moldes para el hielo y demás cosas. Ok. ¿Y cuál ha sido así, por ejemplo, de tus manualidades, cuál ha sido como que el mayor reto que has trabajado? ¿Cuál crees tú que es la más difícil que has tenido que trabajar? Pues hasta ahora es trabajar en piezas que no sean como de una sola... Más bien, artículos que no sean de una sola pieza, que sean como compuestos, ¿no? Como los collares, que no sea solo el dije, sino también trabajarlo, no sé, en cuentitas, o sea, cosas más estructuradas y que no sea solo como la pieza y después le meto un hilo, ¿no? O sea, porque acostumbro a hacer mucho esto. Ok. Sí, es lo más complicado, ¿no? Cuando le metes, o sea, empiezas a meterle como que el hilo y eso. O sea, a mí se me dificulta, porque no lo tratar de... si es el tipo de aguja normal, ¿no? Que utilizas o utilizas alguna en especial. No, o sea, por ejemplo, este... o sea, cuando hago los dijes, le pongo una argollita y después ya como que con la correa del collar, por ejemplo, digamos esta, nada más la ensarta. Entonces es muy sencillo y lo que yo quiero hacer es como más, digamos que todo el hilo esté conjunto con las cuentitas y no nada más hacer este proceso de ensartar la... ¿cómo se llama? La cadena y ya, ¿no? O sea, que no se quede nada más en ensamblar y órale. O sea, es como hacer todo, todo. Sí, es un reto. ¿Cuánto tiempo te llevas? O sea, depende de las piezas, pero hay unas que tardan, no sé, de unos tres, cuatro días. Ajá. Esta época es la mejor para trabajarla porque está haciendo mucho calor. Ok, ok. Y la que no es tan eficiente es invierno porque hace mucho frío y no es tan conveniente trabajar con material húmedo. Ok. Y cambia entonces la temporada. Sí, bastante. De trabajo. Órale. Y sí se vende, me imagino que mucho. Sí, ahorita lo he dejado en pausa justo porque... ¿La foto? Me estoy dedicando más a la foto. Pero lo quiero retomar porque sí es algo que me gusta. Ajá. Me gusta esta idea del reciclaje como del lado de la ecología y la sustentabilidad. Ok. Pero pues sí le he dedicado más tiempo a la foto últimamente. Sí, sí está muy bonito, ¿no? Esto de la fotografía. Y entonces, ¿cuánto llevas con la fotografía de que te empezó a gustar? ¿Y cómo te involucraste en este rol? Pues mira, la verdad, de la fotografía me involucré yo creo desde hace unos siete años, cuando empecé mi carrera universitaria, porque, historia chistosa, yo iba a estudiar pintura. Entonces me metí a esa escuela. Así pasa, siempre así pasa. Sí, o sea, yo decía, yo quiero ser pintora como Frida Kahlo, pero la verdad, a mitad del bachillerato, que era cuando ya era momento de decidir, ya no quise hacerlo. Y de todas maneras me metí a la escuela, entonces en la escuela estaba como perdida y en el primer semestre justo me tocó la materia de foto. Ok. Y desde ese momento supe que eso era como lo mío, aunque era una foto más artística, pero la verdad es que entonces he tenido como un apego muy muy grande con la cámara y con hacer fotos, con lo que sea, con rollos, con la cámara digital de esas chiquitas, las del teléfono, la reflex, de cualquier manera, la estenopeica, incluso me encanta mucho la estenopeica. Eso, ok. Y has trabajado también, entonces, como dices, la chiquita te refieres a las análogas. Ajá, o sea, ves que hay unas digitales chiquitas. Ajá, las he visto las que venden en Chapultepec, que son las que ya son chiquitas y las hacen como muy compactas. Ajá. Pero son de rollo, son de rollo, ¿no? Ajá, esas son de rollo. O sea, también he trabajado de rollo. Estaba equivocado ya. No, 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 porque es que hay unas como las antecesoras, digamos, de las... Bueno, es que no sé cómo decirlo. O sea, de estas cámaras que llevas a las fiestas, las chiquitas, las rectangulares, las tipo Sony, que tenían un zoom así bien raro, que nada le metías una o dos pilas. Ah, ya, ya, ya. De esas compactas. Sí. Este, también empecé a hacer mucha foto con este, este, con esas cámaras. Y después me pasé a lo análogo, que es a los rollos. Ajá. Este, siempre en formato 35 milímetros, que es como el más común y el más barato. Sí. Entonces, pues sí. Sí, a 35 milímetros, si yo bien recuerdo, te refieres al número de películas que hay, ¿no? Ajá, el formato más bien. Ajá, el formato, ok. Y me falta estudiar más de analógica. No, está bien. Estoy perdido ya ahorita en la foto en la lugar. Sí, sí. No lo puedo negar, pero mis respetos para quien sigue trabajando y revelando ese estilo. Sí. Está cabrón, ¿eh? Está muy intenso porque sí es toda una ciencia. O sea, es calcular tiempos, es tener los químicos, o llevarlo al laboratorio y también es una lana. Este, ampliarlo. Y bueno, si las vas a ocupar para algo en específico, este, ampliarlas para impresión o nada más, este, escanearlas en digital. Pues sí, es, tiene su chiste. Sí, está. Está bien cabrón porque aparte necesitas la habitación, la luz roja. Sí, justo. Pues como dices, está complicado. Y aparte que lleva su paciencia porque tienes que estarlas pasando sobre unos y luego pasarlas a que se sequen y estar ahí esperando, ¿no? El proceso. Sí. O sea, la verdad es que es un proceso así muy bonito y mágico, diría yo. Porque lo hice como por tres años, tres, cuatro años. Y, este, es muy divertido como que cuando revelas las fotos, los rollos, y luego las fotos las amplías y después, este, pues las tienes que pasar por los químicos, como por tres, cuatro químicos. Pues depende de si es a blanco y negro o a color. Ajá, no, no, no. Complicado. Y si es muy diferente, ¿no? Como de, de si quieres trabajar la película en blanco y negro, a color, ¿sí cambia mucho? O si es... Sí, porque, o sea, las dos películas son a base de aluros de plata. Ok. Entonces, digamos que tienes como el acetato, que es la película, y tiene una emulsión que es justo lo que le da la reactividad a la luz, este, pero son distintos tanto de blanco y negro como las de color. Ok. Para blanco y negro, por ejemplo, se usan, hasta donde yo estudié y donde sé, al menos unos tres químicos, que es el revelador, un bañito de agua, baño de paro, otro bañito de agua, y el fijador. Ok. Y para el de color, sí son muchos más, este, químicos. Yo, la verdad, no me metí al color porque me gusta mucho el baño negro, entonces no, pues no, no me metí a ese terreno, ¿no? Pero sí son muchos más químicos, el papel es distinto, este, la película es distinta, entonces, pues, ahí sí te la debo, pero sí. Ok. Y es de esas formas de que te puedes liberar de si la fotografía desde la cámara no te salió bien, el color, el ajuste, por ejemplo, del triángulo de la exposición, que no te salió nada bonito el color, y ya aplicas, ¿no?, la básica de blanco y negro para que sea artística, ¿no? ¿La has aplicado alguna vez? Sí, o sea, en análogo es como un poco más difícil, o sea, bueno, no tanto difícil, es uno que se ve distinto. Sí, por ejemplo, si tienes un negativo en color y lo quieres pasar a blanco y negro, se va a ver como un poquito distinto, pero tienes la facilidad de ajustar como qué tan oscura quieres que se vea, justo cuando haces la ampliación, si es que haces ampliación, o incluso el escaneo digital, pero pues sí le tienes que saber muy, muy bien a la ampliación, porque si no, o se te quema, o no la revelas bien, entonces, pues, es todo un rayo. ¿Sí te pasó algo así? Sí, yo debo aceptar que casi siempre quemaba mis fotos en el laboratorio de la facultad. Mira, es que ahí es una ventaja, estás aprendiendo. Sí, o sea. Estás aprendiendo ahora, así que me afecta mucho. Era muy gracioso porque, o sea, nos daban la ampliadora, que es una máquina así grande, y un timer, que cuenta como... No sé si se va a escuchar el imbécil. Sí, si quieres lo digo otra vez. Ok. Vale. Era con la ampliadora, que es una máquina así muy grande, y un timer, que es un relojcito. Entonces, pones como tantos segundos el reloj y tienes la luz abierta, digamos, ya con el negativo. Pero si te pasas tantito, pues, digamos que se expone de más el papel y la chifló, ¿no? Y yo me acuerdo que en una ocasión llegué a hacer... Las mejores fotos que llegué a ampliar fueron sin timer. O sea, no sé cómo le hice, la verdad es que nada más puse el papel. Prendí la luz, la dejé un rato, la apagué y las metí al papel. No supe ni cuánto tiempo las dejé. Fueron las únicas que me salieron bien en toda... O sea, y fue así sin querer que me chispoteó. Sí, 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 justo. Qué chisposo. Sí, las veces que le hice con el reloj nunca me salió. Ok, mira qué cosas, ¿no? Qué chistoso, pero fue un trabajo de diez. Miren, ahí está, profe, ya. Sí. Háganle. Tal vez la regué anteriormente, pero este quedó perfecto. Sí. Fantante. Y me imagino que también te han salido algunos otros trabajos o algunas prácticas igual que te han salido de... Se te chispoteó, pero salió bien. Sí, la verdad es que yo siento que funciono más así en cuanto a lo artístico, digamos, porque hago foto más mía y hago foto como del trabajo, ¿no? Pero en cuanto a las fotos que hago como para mí y para cuestiones artísticas, siento que sí eso de regarla un poco como que funciona. Porque entre más lo planeo, menos me salvo. Ok. Por X o Y razón. Entonces no funciona, no sé, la luz o el lugar o etcétera, ¿no? O sea, son muchas cosas. Pero sí, improvisación siempre funciona. Sí. Y esto es chido, ¿no? Cuando se aplica también, ya una vez que sabes cómo se maneja todo, ya no te esperas más, de que, ya más bien, ya no te preocupas más, ¿no? De que tiene que ser perfeccionista, por ejemplo, en los eventos, como es, ¿no? Que tenemos que estar ahí a las vivas en todo sentido. Sí, justo. Pero siempre pasa algo diferente a lo que se tiene planeado. Sí. Y eso nos ayuda mucho. Va, súper. Ok. Ok, ¿en qué nos quedamos? Ya se me olvidó. Estábamos en... En la improvisación. Ah, sí. Sí, ¿no? Improvisación. Y me estabas contando de... Estábamos hablando de improvisación. ¿Boda? 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 No dijimos boda. No, nunca dijimos de... A ver, rehuay, entonces. Ok. No, este... Estábamos diciendo... Dejamos que... Que si no va a sonar feo el micrófono. Sí, ahí está chocando. ¡Ah, no, no! Ahí está. ¿Tiene realidad? Ah, pues acá tengo... Ah, está. Sí, quiere. Va a desaparecer mágicamente. Sí, ¡wi! Ahí, ahí es... ¿Qué pasó? La magia, la magia. Sí, creo que no se lo dejo muy... Creo que no, creo que ahí está. Ahí está bien. ¿Por qué no se ve como está muy suelta? Ajá. Casi no se nota. Es de trillitas, ¿verdad? Sí. No, constelaciones. Constelaciones, por favor. Constelaciones. Perdón, perdón. Perdónenme, rayos. Ya me quieren aquí. Oh, pues. Rayos. Ok, constelaciones. Pues bueno. Entonces estábamos en lo de improvisaciones, ¿no? Ajá. Sí, pues que justo el tanto planearlo, las cosas no funcionan, porque por más que estés así de, yo quiero que suceda de este modo y que sea así, no pasa. Entonces, y más en los eventos, ¿no? Cuando es algo externo y que no está tan en tu control, mucho menos como fotógrafo, ¿no? Sí. O sea, tú les podrás decir, este, a ver, muévete para allá, ¿no? Quítate, haz esto y lo otro. Pero no es lo mismo cuando pasa y lo captas a cuando tú lo forzas y dices, a ver, ponte así y haz como que esto, es como que lo otro, porque se ve y se nota en la foto. Entonces, sí, o sea, eso es lo bueno de las fotos, que son muy sinceras. Sí, al menos las de sociales, las que son así de, que no está, esas sí se ven más realistas que las que uno prepara para sesiones, para algo externo, ajeno a los eventos, ¿no? Sí, porque al menos en las sesiones te das a la tarea de encontrar el lugar, organizar más el espacio y organizar a los personajes o a los clientes o diles como tú quieras. Sí, a las personas que van a estar en el espacio. Pues, perdona, que van a estar ahí, ya los puedes organizar como tú quieras, ¿no? Porque uno, pues, los ve y sabe cómo se ven bonitos, ¿no? Sí, claro. Pero cuando está en los eventos ahí sí es hacer magia. Sí, o sea, tienes que estar en todo, o sea, atento allá, acá, a lo principal, en lo secundario, porque también luego en las cosas menos inesperadas se ven lo más esperado, ¿no? Dormido en los laboreles. Sí. No va a funcionar, exactamente. Ay, no, qué cosas. A ver, y entonces, cuéntame un poquito de... ¿Quiénes son tus mayores influencias? Por ejemplo, en el área de fotografía, ¿tienes a alguien que te gusta su trabajo, te admira? Por ejemplo, personajes que ya son mundialmente conocidos o gente con la que has trabajado, no sé. Pues, mira, yo la verdad es que, como vengo de un trasfondo más artístico, digamos, casi todos mis referentes son del arte, ¿no? Pero he tratado como de aplicarlos a mi trabajo tanto personal como al trabajo, trabajo, ¿no? El trabajo que me da de comer. Este... Entonces, digamos que... Más bien. Bueno, mis mayores como influencias han sido Graciela Iturbide, Lola Álvarez Bravo, un fotógrafo que se llama Gabriel Isaac, y una fotógrafa que es de aquí de México, que se llama Lucero Trejo, tiene un trabajo bien bonito, bien bonito. Es muy conceptual, pero hace unos retratos hermosísimos, y la paleta de colores que maneja también es muy ensañadora, ¿no? Ok. Más que nada, yo creo que tomo mucho de ellos como las composiciones, o la manera en cómo acomodo los elementos de la foto. A veces, claramente que no se puede, ¿no? Más que nada, pero creo que cuando tienes ese compendio visual, te ayuda a ver el mundo de diferente manera y decir, ay, lo voy a encuadrar por acá, ¿no? O lo voy a hacer aquí, o a ver si sale esto y así. Entonces, digamos que esos cuatro son como los que más... A tú ya, los que te relacionan, ¿no? Con tu trabajo y todo eso también me imagino, ¿no? Que hace referencia a sus trabajos que has visto, a los tuyos, ¿no? Sí, yo creo que los últimos dos que te mencioné, Gabriel y Lucero, son más como planeadas las fotos porque son más, te digo, conceptuales. Y Lola Álvarez Bravo y Graciela Iturbide son como más de capturar el momento. Obviamente que también hay veces en las que llegaban a acomodar cosas y demás, pero mucho de la magia de sus fotos es justo esos momentos en los que sucede algo y por más que después lo intentes hacer, no va a salir. Entonces, trato de aplicar las dos, como de hacer que esos momentitos especiales se queden en las fotos, pero que también se vean muy, muy bien. O sea, estén como acomodados, bonitos, no sé, bien encuadrados, ese tipo de cosas. Y es que hay que ser bien detallistas, ¿no? Para que salga perfecta, para que salga bonita y acorde a como te lo estás imaginando, ¿no? Sí. Tú lo has practicado, lo has vuelto a la acción. ¿Y sí te ha funcionado como lo que te imaginas lo que sale plasmado, tal cual, o crees que ha cambiado un poco? Pues sí y no, porque yo considero que es, como te decía, es como de por más que lo propicies, jamás va a su vez, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, va a pasar. Entonces, bueno, esto también me recuerda a algo que me dijo una profesora, y que tiene que ver mucho como con el crecimiento, tanto personal como profesional. Me dijo, en alguna ocasión me regaño, porque no hice bien mi tarea, y me dijo... Benditos maestros, ¿no? Sí, 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 pero está bien, porque a final de cuentas yo creo que eso me ayudó a crecer mucho. Me dijo, de mil fotos que tomes, diez van a ser buenas. Y dice, y solo así, si sigues tomando fotos, vas a ser fotógrafa, porque cualquiera, con una cámara puede decir, yo soy fotógrafo, y aunque no las de pausar, ¿no? Pero para ser... Sí, el automático, por eso dejaron esa opción los creadores, el automático, para que le hagas. No, 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 odio eso, odio eso, cruza los que usan automáticos. Este, entonces, pues, tienes, es prueba y error como todo, ¿no? Obviamente, sí, yo afortunadamente tuve como chance de irlo haciendo, este, no directamente con clientes míos, entonces, sí, a veces me equivocaba y a veces no, pero aprendía de eso, y entonces era como, ok, entonces no funciona esto con este tipo de personas, o en este tipo de situaciones, o en estos lugares, y es irlo mejorando, ¿no? Como de, si ya sé que va a pasar esto, ¿no? No sé si, por ejemplo, el sol se pone de este lado, ya sé que no los tengo que poner acá, o que no tengo que hacer esto, o que hay mucha arena, o que hay mucha agua, no sé, ese tipo de cosas, y teniendo en cuenta todo eso, toda esa información dentro, es que puedes lograr. Si tú te habías imaginado, si tú lo que te habías imaginado lo habías logrado a la hora de hacer la fotografía, me mencionabas que no, que tiene que ver con, si lo tratas de acomodar, muchas veces no te va a salir como lo esperas. Pues, es que es, me vas a odiar por eso, ¿no? Pero, a ver. Sí, pero no, porque hay veces en las que, claro que con la planeación y todo lo que tú quieras, o incluso sin que lo planes tanto, si dices, uso esta luz a mi favor, pongo la cámara en tal configuración, pues sí, sí funciona, ¿no? Entonces, este, pues la fotografía está llena de variables, eso sí, más cuando son como factores externos, pero, este, o sea, mientras tú lo pienses y tengas una idea base, creo que vas bien, o sea, si, si tú, a ver, si tú, si tú te esforzas demasiado en que sí, de, no, es que yo quiero que funcione de este modo, puede que no quede como, como tú piensas y quede hasta distinto, ¿no? O sea, es cosa de lo, que lo dejes fluir y pensarlo, pero no sobrepensarlo, es una balanza. ¿Cincuenta, cincuenta? Sí, sí, o sea, suena muy loco, y a lo mejor dices como, esta no se decide, ¿no? Pero es que sí es, así funciona, la mayoría de las veces. Ok, así, así está funcionando. Sí, porque, bueno, también a mí me pasa a veces de que justamente trato de que mis eventos tengan un orden, pero llegan a haber ocasiones en que el factor X, de plano ya se me salió de control, y por ejemplo, el audio ya se escucha feo, lo que nos pasó la otra vez ahí en el evento de, de la otra Camila, porque las dos fueron Camilas. Muchas Camilas. A una, a una Camila le, la dejé así, la primera Camila del año pasado la dejé así, en nombre Camila, y a la de este evento le puse Camila y una K, para saber que fue de parte de Karina. Su mamá Camila, Karina, te llegas a revolver cuando no conoces el contexto, pero justamente fue lo que nos pasó aquella vez, de que el video no se grabó en el baile, en el baile se pudo haber parado en la fiesta, se pudo haber parado en otro momento, y justamente se le ocurrió detenerse en el, en los bailes. Ya la mamá, le expliqué ese día, cuando le entregué los archivos, le expliqué, mira, no, o sea, se nos paró la cámara, se, se apagó, se le acabó la pila, no me acuerdo qué fue lo que le dije, le dije, pero te lo traté de compensar con este pequeño video de un book, que va pasando así, con las fotos de ese momento. Y me vio con la cara de, ¿ok? Y dije, bueno, pero las fotos, no, no, no se nos pasó, las fotos, ahí están. Sí, 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 sí. Porque hasta, güey, a dos cámaras, ¿no? Tú estabas de un lado y yo estaba del otro y apuntando así. Y ya, pero la señora, la señora, sí, me quedó así, chale, qué triste, ¿no? Y le dije, mira, cuando quieras, cuando se te ofrezca, ahí dime y podemos organizar una pequeña asesión o algo para Camila y me dijo, sí, ya lo vemos y como a ella no le costó haber pagado eso es que fue una madrina la que lo pagó y fue por aparte y ya este, yo creo que si lo medio consideró pero pues hasta ahorita no me ha dado luces de vida, pero pasa, y es justamente lo que estamos hablando que a veces hay factores X hay factores Y que se salen en nuestro control y nos descontrolan a todos ah, horrible ah, no, está feo la verdad es que sí recordarlo, recordar ese momento sí me me puso triste porque es que uno justo trata de ser perfeccionista, trata de que todo salga bien y pasa algo que está fuera de nuestro control y está horrible son cosas inevitables de hecho me pasó muchas veces cuando hacía sesiones en la playa ah, que te fuiste que trabaja para que sepan un pequeño contexto ella este, trabajó que seis meses un año, ¿no? seis meses seis meses en Cancún como fotógrafa de una empresa ahí en Cancún y estabas en un hotel en específico, ¿no? o eran varios no, en un hotel era bueno, un hotel resort o algo así es de esos hoteles grandísimos este tenía que spa y no sé qué más, ¿no? sí y o sea tomábamos fotos así del diario y también hacíamos sesiones entonces en esta ocasión me tocó a mí hacer una sesión pero pues es el Caribe entonces hay veces que está súper soleado y en un día así cambia y empieza a llover, ¿no? entonces en esta ocasión nos tocó la mala suerte de que por alguna extraña razón era el único día de las dos tres semanas que estuvieron ahí en la familia que tenían tiempo y este me dijeron es que es hoy o nunca porque ya nos vamos a ir y entonces el día ya se estaba nublando cuando eran como no sé dos horas antes de la sesión y les dijimos la podemos reagendar porque va a llover etcétera y dijeron es que ya no podemos porque tenemos quesitas en el spa y no sé qué entonces pues no cosas de gente rica un poco un poco entonces dijimos ok pues nosotros les dijimos ¿no? este siempre les avisamos con tiempo oye está mal el clima puede que no salgan bien las fotos ¿qué hay? ¿no? y ellos pues no quisieron y pues me aventé a hacer las fotos pero pues era en la playa y este ahí fue una catástrofe porque llegamos a la playa y estaba medianamente soleado ya estaba nublado pero se veía como buena luz y aparte ya era en el atardecer entonces peor ¿no? empezó a hacer mucho aire en casi todas las fotos la señora trataba de hacerse el pelo así hacia atrás porque el viento venía hacia atrás de ella este el cabello así tapándole la cara el esposo no quería tomar su foto no sé por qué a los hombres no les gusta tomar su foto de hecho mi mayor público y mis clientas han sido todas mujeres o sea sí tómense más fotos sí este entonces pues entré que el viento que el esposo no quería las fotos que los niños ya tenían hambre porque eran tres niños chiquitos como de menos de 12 años este estaba haciendo un super aire de que ya venía una tormenta nos empezó a llover y o sea por mucho que ya tuviéramos ahí o sea nosotros trabajábamos con un esquema de poses ¿no? y era mucho más sencillo porque era sí porque ya lo tienes todo medido era como una empezábamos con una horizontal una foto horizontal luego una vertical luego horizontal vertical y nada más cambiábamos poses y encuadras pero había veces que las tenía que ir variando porque pues el viento no me ayudaba y ya estaba lloviendo y se veía viejo o sea yo quería que se viera el paisaje de la playa y se veía el sargazo de Cancún porque era en Cancún este se veía pues todo nublado negro y ya estaba atardeciendo entonces nada más salieron como salieron esas fotos y traté de enfocarme más en ellos y no tanto en el pues en el entorno porque la verdad sí se veía y nosotros no hacíamos ningún tipo de edición en las fotos así como salían así las entregamos entonces era tomarlas bien sí o sí y pues ya cuando me tocó entregar las fotos y venderlas porque también yo las vendía el señor decía pues es que es que no es lo que esperábamos porque pues se ve que está nublado se ve que se ve que el aire nos está pegando y bueno o sea no le podías decir al cliente nosotros le decimos bueno por algo le comentamos etcétera pero son ese tipo de detalles justo que por más que digas la playa siempre piensas en la playa y es como ay el lugar bonito sí el sol la brisa pero no o sea también hay épocas feas hay días feos y ocasiones feas como esa entonces no siempre funciona y mucho menos si alguien piensa que nada más porque ya tomas la foto y ya la puedes súper editar y así el esquema de trabajo de ustedes no es como que tengan que ah sí me voy a sentar a editar todas las fotos porque no tiene que ser rápido no de entrada por salida te puede decir sí sí pues nada te digo teníamos que tomar la foto perfecta de la cámara la bajábamos y así como la entregábamos se vendía y si acaso nada más editar la saturación exposición muy muy básico y ya pero o sea no podías recorrer no sé a photoshop o a programas de edición a menos que fuese muy necesario porque había veces en las que sí pasaba pero eran casos así muy muy aislados específicos no y esto muy bien porque trabajas y tratas de que la exposición sea la adecuada sea la correcta porque no pues no llegas te sientas editas corriges la luz corriges las sombras y ya no es tal cual así pam pam sí agiliza mucho el trabajo yo debo aceptar que yo tengo el mal de tomar las fotos subexpuestas ok entonces eso me ayudó mucho a mejorar como la manera miren que las tomo y ya para después no estarme rompiendo la cabeza ahí en la edición porque la cosa es lo difícil entonces sí es un buen beneficio y esto muy bien porque ya llegaste con la experiencia de así se ve así tiene que ser vamos ¿no? ya es ese ese trabajo que ya lo traes la experiencia y ya lo aplicas ¿no? y eso es bueno cualquier tipo de experiencia que que agarras y otra que te funciona porque viste ¿no? sí pues de hecho digamos que fue como mi primera vez trabajando en cuestiones de fotos ajá porque había hecho pues no sé algunas fotos para mis amigos o para eventos este para un museo incluso pero fue fue de mi servicio social en tanto como que no tiene mucho tema pero ahí reconoqué toda la experiencia que pude porque me tocaban hacer sesiones este con animales individuales de cumpleaños de no sé aniversarios etcétera este de parejas de aniversarios de este compromiso de pedidas de mano que esos eran eran súper bueno a mí sí me hacen pesadas ¿no? pero o sea son muy lindas este de revelación de sexo de sesiones familiares de 15 años o sea lo que sea incluso hasta de en alguna ocasión me tocó hacer unas fotos de o sea hicieron como el viaje ahí a Cancún esta familia creo que era de República Dominicana y hicieron el viaje ahí como para conmemorar o no sé cómo se diría que había fallecido tal persona o sea como que era su aniversario de muerte o algo así entonces se quisieron tomar fotos por eso era como medio raro raro pero se vale de ellos pagan a de ahora di que gustos de cada quien yo lo juzgo sí no está bien o sea porque al final de cuentas es como ahorita yo también por ejemplo me dedico a hacer fotos de cosplay entonces pues mucha gente dices ay no pero es que eso que no pero pues también es divertido o sea no te cuentas el sol sale para todo sí y más y bueno ahora que tocaste esto del cosplay está chido ¿no? porque si hay algunos que sí les queda demasiado la caracterización sí mucho bueno mucho mucho y la verdad es que también incluso aunque no sea una súper caracterización si haces unas buenas fotos se ve muy bien hubo un tiempo que yo en Instagram veía cuentas de las fotos así que subexponen la foto le meten colores azules fríos y resaltan los naranjas los rojos para que se vea chido ¿no? y fíjate que me encantaba muchísimo ese estilo pero no para todos les queda porque por ejemplo estas las vi más que nada en los animes y había una en específico que me acuerdo de un tal Toby la de la máscara de Naruto y este y estaba en un tren y se vio en Chimona dije güey quiero lograr ese tipo de nivel de fotografía porque si les queda ¿no? y yo alguna vez la intenté la foto se perdió y ya no me quedó nada bonita la verdad no es como que porque si la quise comprar mucho con ese trabajo y no no fue el nivel y dije ok si me gusta el estilo pero no no me queda no me queda y y uno cree bueno yo creía que que si puedes ¿no? con que ajustas la luz con que ajustas la edición y todo eso porque bueno seamos realistas yo en ese tiempo utilizaba la luz natural y era con lo que yo trabajaba hasta que empecé a trabajar con Rodrigo que que empecé a meterle a flashes que empecé a meterle a meterme a luz artificial y ya mi esquema pues mejoró un poco mejoró para decir que mucho pero pero siento que si la trato de replicar esa foto no siento que todavía me va a faltar más bueno tiene que ver con factores ¿no? que no sé no sé a qué exactamente se pueda deber si la luz si si el acomodo el espacio o algo así pero no sé sigo sin entender cómo lograron esa pinche fotografía que quiero bueno es que yo creo que es justo también eso como que tenemos ese síndrome de querer hacerlo igual yo en ese momento también lo llegué a intentar pero pues no no es ni de cerca lo mismo porque a lo mejor ni el equipo es lo mismo ni el lugar la luz y ni siquiera uno mismo ¿no? porque uno tiene la visión diferente a quién hizo esa foto entonces este pues tres o sea la verdad es que si le puedes dar muchísimo real sea una foto en postproducción este que no sé subiéndole los colores el tono de las sombras el tono de iluminaciones pero sí es una cosa que es cuestión de irla practicando porque si no sí se ve así como que rara y aparte no a todas las fotos le queda más que nada porque a lo mejor no sé en este sentido que decías del cosplay es más como de caricatura y si queda a comparación de que si lo intentas hacer no sé en una foto de compromiso yo veo muy raro y lo van a decir qué chingue qué contento es este si obviamente también se puede digo en la postproducción puede ser cualquier cosa y puedes agregar tonos así como para que parezca película de cámara o sea ese tipo de efectos pero es saber identificar qué cosas le quedan a qué foto y ya no sé y bien fijada eso es bueno esta vez no te me vas no te vas sino es es cosa de saber identificar a qué fotos le queda qué cosa qué colores y qué situaciones porque no no aplican todos es que este este ajuste de luz que me dice tiene un nombre pero se me fue entonces y y ves que siempre como que manejan de que ay te paso los presets de ah pero no no es lo mismo si tienes una foto así más oscura y es la foto de ese compa es más este iluminada iluminada o sea tiene menos sombras ajá no no funciona si como esos fotógrafos que te dicen miren quieres lograr este nivel de fotografía pega esto así te vendo estos presets por tanto precio sí puede ser y es lo que me comentaba en algún momento este Rodrigo hace tiempo que que es más que nada por el tipo de piel aplica muchísimo el tipo de piel porque aquí como somos muy morenitos de repente si hay uno que otro blanco que ves y le queda ese ese ajuste de color si se ve chido y si llegas tratas de llegar al nivel pero justamente es más que nada por el tipo de piel sí ajá es que influye muchas cosas también no es lo mismo manejar el tipo incluso el mismo tipo de fotos y poses para no sé una familia de Estados Unidos que una familia de aquí no o sea totalmente y no no tanto por el color de piel sino por la manera en que te relacionas con tu familia y con tu entorno o sea porque por ejemplo allí en Cancún nos decían tenemos este esquema de poses y era no sé por qué les gusta esa foto a los estadounidenses corríjanme si no quien sea que esté viendo eso pero hay una foto en donde o sea como que es familiar y toda la familia se pone creo que el papá es hasta abajo luego este los hijos y la mamá pero así como si fuese un sándwich humano y todos sí o sea todos haciendo esto o sea como que teniendo las manos y se ve muy raro o sea a mí no me gusta esa pose y yo nunca la hacía cuando hacía sesiones pero o sea como que aunque se las pongas a ellos sí les gusta y no entiendo y o sea se la pones a hacer a una familia mexicana que me tocó te van a ver así como y te quedan viendo así como ¿qué? o sea ¿qué quieres que hagamos? es que es tan chistudo ¿qué? ¿qué pasó ahí el fotógrafo? es que es que es el chisme es el chisme es que es la ansiedad es mi secreto ese es mi secreto capitán ok y entonces si te te iba te iba un chisme te iba a contar te iba a contar ah sí hablamos de los extranjeros y el equipo de fotos ah sí ya me acordé lo que te iba a decir y es que es justo eso de que los clientes a veces tú que les acomodas tú como ya ves el tú ves la foto te la imaginas y ya más o menos sabes por dónde va tú como autógrafo pero vas con el cliente en mi caso con las clientas vas con la clienta y le dices oye ¿qué crees? está ¿sabes qué? se me acaba de ocurrir acomódate aquí siéntate así siéntate así y así ajá y si se te quedan con esa cara de ¿por? o sea y tú tú acomódate por favor déjame plasmarla déjame déjame ver cómo se ve y este y hay veces que sí me funciona hay veces que sí dicen bueno pues está bien bonita y hay veces que te tenemos que intentarlo ¿sabes? bueno lo hicimos se intentó no funciona y ya la descartas ¿no? pero si va más o menos por ese tipo de ondas y eso aplica como dices ¿no? con el mexicano si quieres plasmar esta idea que traen los extranjeros o sea algunos te van a decir pues algunos te van a decir como que ¿qué onda? ¿no? ajá pero me imagino que hay algunos que sí te van a decir que que no no y que te van a decir sí inténtalo ajá 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 y el cliente así se queda ajá 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 y hay algunos clientes que sí te van a decir pues va hay que intentarlo ¿no? que tengan la accesibilidad y que sean accesibles bueno sí accesibilidad accesible que sean ¿no? que tengan la actitud sí sí porque de hecho también mucho del resultado de la foto es qué tan abierta sea la persona que vas a fotografiar porque no siempre funciona o sea ajá puede que como te digo ¿no? que la familia que la esposa de una familia diga ay yo es que yo quiero las fotos así y asada y que el esposo te diga es que yo ni quiero hacerme fotos ¿no? ¿yo para qué estoy aquí? porque me llevo a pasar mucho y te lo juro que la verdad nunca salían tan bien las fotos como la señora quería por culpa de su esposo o de su novio o del prometido lo que fuese sí el pinche mamón nunca falta carajo sí yo no no falto el mamón este y pues sí o sea yo me acuerdo mucho de de una chica que le hice unas fotos de 15 años creo que era de República Dominicana igual iba mucha gente de allá este y o sea sabía hablar español pero sus sus papás hablaban en inglés y también ella ¿no? entonces yo como veía que hablaba en español pues dije les hablo en español fácil ¿no? pero ella o sea por mucho que yo le dijera este ayúdame a ponerte así y asado se quedaba así así viéndome y yo así como que no te entienden ¿no? no o sea si hablaba español y si entendía ajá pero le hacen a la que no ajá y yo decía como de bueno ¿no? y total que su mamá le tenía que decir es que ponte así y asado y solo a ella le hacía caso ¿no? entonces salieron bien las fotos pero o sea de verdad las sufres mucho porque cuando no coopera a alguien difícilmente salen bien entonces o sea ella súper sabía fingir porque le decía sonríe y salía así y después tenías su cara de odio ¿no? pero pues sí justo es como un balance de la actitud tratar de balancear y tú también como fotógrafo tienes mucho desde jala y deja ir jala y deja ir porque o sea no puedes estar todo el tiempo no es que ponte así o haz esto o haz el otro pero tampoco puedes estar como de bueno pues así o sea no 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 funcionan no salen bien las cosas sí no yo por eso cuando voy a iniciar una sesión de fotos con cualquier persona pues sí les digo mira yo tengo mis ideas si tú tienes algunas propuestas hazlas compártelas fotógrafos neta he sabido que algunos bueno no algunos muchos muchos es que es que ya yo enojé ya vamos a sacarlo neta si hay fotógrafos viendo o quieren ser fotógrafos si hay aprendices etc neta sean bien pinches accesibles échenle ganas o sea les están pagando por un servicio hagan que el cliente viva la experiencia porque muchos clientes me han contado y esto no lo digo yo clientes me han contado clientas me han contado que han tenido experiencias muy feas con fotógrafos unos se quieren sobrepasar otros andan de mamones despotas que no sienten ni que los pedos les huelen o sea neta neta pinches fotógrafos mamones traten de evitarlos y desde una desde la primera vez que bueno es que también los clientes tienen un poquito de culpa porque son los que los contratan al final del día pero si hay fotógrafos y quieres ser uno también neta quítate esa esa actitud de arrogante de déspota y trata de evitar serlo va porque así te lo juro por cuenta propia neta por cuenta propia que me ha abierto las puertas darle las experiencias a los clientes y un chingo esto se los digo por experiencia si justo funciona o sea hay mucho de de que funcione esto de ser fotógrafos es abrirte a las puertas a las posibilidades que cualquier persona te pueda decir o sea porque pon tú que si alguien es que si no sé tal fotógrafo es así súper homofóbico y le llega a una pareja gay o de ciertas características ni modo que te diga no pues o sea que te acepte el trabajo y que después te esté haciendo caras porque ay no es que no me gusta esto esto va en contra de mis ideas no o sea incluso con las más mínimas cosas de este no no sé no me gusta que se vea mucha piel o no me gusta que tenga mucho maquillaje o me gusta o sea tú tú o sea quien sea que esté viendo esto tiene uno que ser la cámara es tuya tiene uno que ser considerado ser abierto pero también tener cierto control sobre sobre la situación o sea no tampoco es como dejar que quien esté haciendo de modelo o de cliente a quien le estés tomando las fotos toma así total control de lo que estás trabajando porque al final de cuentas es algo que tú estás haciendo para él por lo que te contrataron por lo que te pagaron pero sí es justo una balanza entre me están pagando por esto tengo que hacer lo que me dicen pero también tengo que mantener lo que yo hago lo que yo creo y lo que yo sé porque al final de cuentas muchas veces lo que el cliente dice es que yo me quiero ver de esta manera y no me importa no me gusta esta pose yo quiero hacer las mías y cuando te las enseñas te dicen ay no es que tú nunca me dijiste y o sea no tienes que saber decirle mira podemos hacer esto te lo enseño me dices si te funciona o no yo por eso te recomiendo poses porque más o menos sé lo que te puede favorecer si no te gusta me dices no hay problema o sea siempre la comunicación como todo es funciona o sea sí no hay de otra sí y no cerrarte a hacer eso de que porque una tuve una clienta hace no mucho como un mes podemos decirlo que me dijo tuve tuve trabajé con un fotógrafo se hizo su voluntad las mamón el güey y las fotos de la fregada y ella me comentaba que justo era ella quería proponer ideas pero el fotógrafo no quería o sea soy el fotógrafo yo sé se hace mi voluntad es tu poder o sea güey no mames o sea te están pagando sí y aparte entregas un trabajo de la fregada pues con qué te respaldas ¿no? antes hubieras entregado un trabajo chingón de güey no mames es para para bogey para Sara Sasha lo que quieras va o sea te la compro va pero bájale dos grados a tu pinche bájale a tu ole exacto exactamente pero eres así y aparte entregando un trabajo que ni lo va a ver lo va a volver a ver Dios no mames no te queda ¿no? sí y si es lo que y traten de tomarlo esto como 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 consejo de que bueno mi manera de trabajar alguien lo va lo va a usar no sé o como referencia de que lleguen con el cliente y pregúntenle oye ¿tienes alguna idea de lo que te gustaría lograr conseguir? lo ves si te mandan propuestas chingón porque ya estás del otro lado ya sabes por dónde va el asunto pero cuando no tienen idea ya exactamente tú lo tú lo trabajas pero si el cliente no te manda propuestas tú mándale algunas trata de de hacerte amigo de tu cliente de tu clienta y la y no solo vas a tener ese trabajo te lo puedes asegurar porque si le gusta tu trabajo le gustó tu actitud no mames ya estás del otro lado ya ya estás del otro lado ya tienes al menos uno o otros dos clientes más que que te van a recomendar si justo y pues ahí vas a estar neta trata de mantenerte humilde tranquilo y pues con la actitud posible de de aceptar sugerencias del cliente no si es que las tienes y no pues para eso trabajas para eso estás en esta profesión y pues principalmente no ser mamón me cagan los güeyes mamón porque luego es que luego luego publico creo que todos bueno creo que entre mamones ellos si se quedan bien ¿verdad? porque creo no sé si te he contado que de repente o tú no puedes o no pueden otros chavos con los que trabajo y este y yo necesito que me ayuden a a cubrir conmigo o aparte y me dicen ay no güey por ese pinche dinero me vas a poner el equipo y todo y hay veces que si lo si tengo la posibilidad de que por ejemplo los que tú y yo hemos trabajado que de repente tú si me prestas tu cámara para hacerlo a segunda cámara para verme más mamón ¿no? en el evento pero pero por ejemplo un trabajo como los que hago contigo tú metías paro en muchísimos en varias áreas que que ha sido posible pues ahí te pago ¿no? te doy y toda la onda y este y bueno para este tipo de ramos también he solicitado en grupos de Facebook de fotógrafos de lo mismo no güey yo por eso nada más una hora ¿no? no güey mínimo mil quinientos no güey no no mames yo te cobro dos mil quinientos por lo que tú estás pidiendo güey no mames si así está siendo desde ahorita ¿qué me espera que le ofrezcas a mi cliente? ¿sabes? o sea que es que yo tú has visto no sé si lo has visto pero me gusta trabajar muchísimo con gente que está a mi nivel en cuestión actitud que está a mi nivel en cuestión al servicio al cliente es que es entendible porque yo también la verdad no quise trabajar con alguien que está así de jeta todo el tiempo yo a veces lo estoy debo aceptarlo y creo que me has visto pero pero justo pues ese trabajo me súper enseñó a mantener mi cara así sonriendo todo el tiempo aunque por dentro esté derrumbando entonces y eso es muy importante justo porque no nada más te ayuda con el cliente sino con tus colegas ajá este o sea puede que estés pasando por un momento así de la patada o que no tengas ánimos no sé pero vaya si estás allí para trabajar pues tienes que poner el empeño ¿no? a final de cuentas este y bueno pues la verdad luego la gente es medio especial y tanto en la cuestión como del dinero del tiempo del dinero se entiende porque todos queremos ganar y lo que tú quieras pero en cuestiones éticas y demás pues sí están medio cañones todos está horrible y pues no no están así esto esto te lo voy a contar y bueno a ustedes y más que nada porque ya está prestando la conversación corten corten no 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 y más que nada porque ya está prestando la conversación el año no sí el año pasado tú me empezaron a salir varios bautizos entre ellos no pude cubrir uno y tuve que mandar a una chava bueno tuve que solicitar este apoyo en el grupo salió salieron varias personas que sí me quisieron apoyar fue un evento de tres horas básicamente foto nada más y ya cubrirme y me mandas los archivos y ya yo me encargo del resto había ofrecido ochocientos pesos por esas tres horas nada más haces la foto y vámonos sí sí me mandaron varias personas este su portafolio algunos de plano creo que no me gustó por eso es que no los elegí sí sí y hubo una chava en especial a la que a la que se ofreció me mandó su trabajo me gustó mucho su trabajo caro gracias por apoyarme ese día y no me gusta contar este tipo de cosas porque no no es como que me queda poner las flores ni nada o sea no me gusta contarlas pero ahorita que se está prestando la conversación este esta chava le dije mira son ochocientos pesos lo que voy a tener porque pues es un evento de tres horas y ya no nada más me mandan los archivos y todo total de que le mando le mandé ese día ya que estaba ahí le mandé cuatrocientos y al término del evento ya cuando me mandó todas las fotos todo me encantó muchísimo su trabajo que le di mil pesos o sea doscientos pesos más no es mucho se lo sé pero de esos ochocientos le dije mira gracias me sacaste del pedo muy bonito tu trabajo muchísimas gracias y pues agradecido seguimos en contacto y no hemos podido cuadrar en eventos porque tiene agenda llena afortunadamente ese día tuvo agenda libre los aprovechó ¿no? y y pues básicamente es eso ¿sabes? porque la la clienta la que me ayudó a cubrir me dijo no bien buena onda tu equipo bien tranquila y toda la onda dije no mami y aparte su trabajo le terminó gustando a la clienta por eso a mi me gustó y si le gustó a la clienta pues mucho mejor ya empiezas a exactamente cerrando el círculo con los que vas a poder encontrar en algún momento o ellos contigo no sé si en algún momento pero la verdad fue lo que me gustó y fue lo que me animó a decirle pues mira toma ya no me pesa mucho tu trabajo me encantó gracias ¿sabes? pues es eso básicamente no cerrarse las puertas a nada y no ser mamones porque la mayoría de los fotógrafos bien pinches despotas y es justamente eso que ojalá porque pienso que no pasa solo de la fotografía que pasan creo que todos los trabajos que son más la gente despota mamona que los que realmente pueden aportar su granito de arena ¿no? sí porque bueno no sé yo yo considero que hay mucha gente que dice que es fotógrafa y no lo es fotógrafos y no lo son y no porque tengas un o sea honestamente yo estudié artes visuales ¿no? entonces de fotógrafa un título no tengo aunque me haya especializado en eso y por mucho que uno tenga el pedazo de papel que dice grabado en fotógrafo ¿no? sí o sea no no determina ni tu ética ni ni siquiera si trabajas bien porque yo he conocido gente que según es fotógrafa y no sabe ni mover una cámara o sea la tiene o en automático o nada más usa la misma configuración todo el tiempo y pues no está cool porque al final de cuentas son esas mismas personas que dicen como no pues es que yo sí las sé hacer y no me tienes que decir cómo hacer mi trabajo ¿no? ajá y pues no está cool o sea el sol sale para todos todos tenemos que ayudarnos entre todos incluso aunque no queramos ¿no? o sea incluso aunque lo hagamos sin querer ajá este ha habido gente que me ha enseñado un montón ustedes tú y Rodrigo la gente que estaba en mi anterior trabajo mis profesores en los tutoriales de YouTube y o sea creo que justo ese ese es el granito de arena que todos ponen y no tanto porque digas quiero algo a cambio ¿no? sino porque de algún modo u otro pues a mí me me late como compartir los conocimientos que tengo porque al final de cuentas digo si los comp... ese sí ya de plano sí lo escucho ok ya casi debo mis hermanos a la escuela ok este pues si al final de cuentas comparto de algún modo me va a regresar también algo de conocimiento entonces está súper chino porque pues es más lana y sí no está está horrible está horrible apenas trabajé con una con una clienta apenas la que me recomendaron la que vino por una recomendación gracias perdón por una recomendación y llegamos a un lugar ahí en Polanco no me acuerdo en dónde fue pero fue caminando hacia Parque Lincoln que nos quedamos y yo iba a decir eso y me lo ganó la clienta está horrible y yo escuché tú me trajiste aquí ajá creo que estamos en la pregunta de cómo te preparas para los proyectos ¿no? o si la contestamos no, eso no no, no la contestamos ¿verdad? porque empezaron a hacer ruedas y no se quedé ah, sí ok va, entonces 3, 2, 1 ¿cómo te preparas en cada uno de tus proyectos antes de que los vas a iniciar? ¿tienes algún ritual? cuéntame ¿qué show? la verdad es que depende del proyecto o del trabajo que sea pero siempre siempre trato de investigar o el lugar a donde voy la situación que voy a fotografiar o sea directamente ya de lleno preguntarle a los clientes y buscar como cosas que sean como ad hoc ¿sabes? si va a ser un bautizo como detallitos que sean propios de un bautizo o por ejemplo ahora que estoy haciendo sesiones de cosplay ¿qué personaje? siempre le pregunté ¿qué personaje es? porque yo digo sé varias cosas pero no no me sé todos los personajes sino los he visto a lo mejor los conozco pero no sé entonces busco busco como en qué en qué época está la historia este como qué poses tiene qué actitud de esto y lo otro y cuando son como por ejemplo cosas más personales artísticas planeo como la luz hago bocetos hago como planeación de no sé este vestuario este peinado este maquillaje cosas así y y pues nada más como igual no me gusta tanto forzar las cosas es justo dejar que fluya pero tampoco dejarlo así a la deriva que te dio la corriente bueno va bien pero como ahí no y ya y pues cuando son eventos sociales solo a veces no me me abruma un poquito la gente ok entonces pues respiro respiro bastante bastante bien así como unos 5 minutos y me meto y ya y cuando de verdad ya me sobrepasa la situación o me estoy estresando me quedo quieta y me pongo a ver como todo el lugar y eso como que me ayuda como aterrizarme decir ok estoy aquí porque estoy trabajando y tengo que seguir y eso ok si es un proceso no es complicado porque ya lo llevo y como dices depende mucho del proyecto no trata de que se repita en cada uno de ellos si no porque ninguno es igual ok y porque básicamente yo cuando voy a tener una sesión un proyecto la verdad si me da pereza de saber que voy a tener que salir este día exacto pero pero ya justamente la mayoría de todas mis sesiones ya sé dónde son porque aquí en la Ciudad de México sé que los lugares más populares son donde va a haber un chingo de gente y eso trato de evitarlos han habido un par de ocasiones en que me dicen no pues en el puente de Masayoshi ¿cuándo? sábado ¿la mañana? ah sí clarísimo es más ya lo ya lo hicimos quedó chingón no hubo gente no imposible y y trato de justamente también preguntar al cliente las opciones que él tiene la mayoría me dicen ¿qué propones? y la mayoría les digo si es de pareja en el escondento de cierto de los leones o ahí en San Ángel donde está Miguel Ángel que veo ahí escondidito espero que no sepan que no se haga popular ¿sí? ¿qué estás diciendo? nada no 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 hubo mi cara básicamente de ups creo que ya ya lo dije ya se tenía que decir ese hijo chingón y pues sí también pregunto si nos sugiero las opciones dependiendo de la de qué tipo de sesión es la que va a ser y como si es para parejas ya sé la dinámica sesiones así abrazaditos mirando la cámara mirando así fijamente algunas que sí se vean así como que cachondonas las fotos que se vean no cachondas pero pero así que exactamente que se vea que se vea que se quieren exacto exacto y y pues ya ya tiene esa estructuración de sucesión y todo como va a ser las ideas y ya trata de de hacer un copy page pero no al 100% y este solo seguir procesos en cuestión a los lugares ya sé que voy a empezar por ejemplo en la iglesia y movernos a un puentecito y en ese puentecito a unas fuentes y ya y pues así trato de replicarlo creo que no me no es como que me trate de frustrar mucho en cuestión a a el cómo lo voy a ejecutar porque ya tengo la línea así no me preocupa más en cómo va a ser cada uno de los clientes eso es lo que me abruma mucho porque en chat te pueden decir ay sí a toda madre puedes tener una conversación ajá muy serio me han tocado unas clientas para foto de retrato que por más que intentaba decirles acomódate así acomódate te puedes acomodar acá me puedes regalar un poquito de tu sonrisa por favor pero lo hacen así como con cara de hueva que por más que uno lo quiere quiere exprimir eso no te lo permiten y luego te se quejan de ¿por qué salió así? y llega y no funciona para uno pero yo realmente yo no tengo una dinámica precisa porque tú hasta le metes hasta bocetos le metes más producción bueno más preproducción a lo que vas a realizar y pues yo 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 sí me tomo literal de que me lleve la corriente y a ver qué sale y a ver Dios dirá exactamente porque ya ya conozco ya se conoce cómo se maneja la luz y todo eso ya te conoces la técnica pero creo que eso es lo que me falta y es lo que me ha fallado por muchas veces chingo de veces y creo que sería bueno empezar a aplicarlo porque creo que tendrá un poquito más de orden en cuestión de mi trabajo y se vería muchísimo mejor creo que puede funcionar ya saben chicos hagan chicos y chicas hagan un buen preproducción para que salga todo chingo si no acostúmbrense a trabajar a la brava a veces funciona a veces no pero me voy por el método de Belén es que tengo ansiedad perdón no se nota realmente ni se nota porque no es que no no se nota mucho porque he trabajado contigo y no se nota como que este ajá como normalmente llega a la vez y como que te relajas y no lo sabes demostrar o no sale a la luz eso y eso está bastante bien exacto es que es parte del trabajo a veces te gana la ansiedad te gana el querer entregar un buen trabajo todo sí hacerlo bien o quedar bien entonces bueno yo me abrumo a veces y digo a ver tú haz lo que tienes que hacer ahorita y después lo que siga porque si no no funciona no puedes pensar cuando en el futuro cuando estás en el ahora y esa hora se va a volver pasado o sea tiene que ser todo ahorita y después lo arreglas obviamente si tienes que prever pero pues sí no fíjate ahorita que mencionas eso apenas en un evento de Rodrigo que me tocó hacer cobertura de video bueno ya los clientes ya lo van a saber ya para que lo digo pero haz de cuenta que me pasó que yo trabajo a dos cámaras cuando voy a cobertura de video cuando me dedico a hacer la cobertura de video trabajo dos cámaras la cámara principal con lente amplio y la otra con un telefoto para que se vea bonito ¿no? y haz de cuenta tres cámaras tres cámaras o sea tres cámaras tenía yo en mi poder ajá y pregúntame de esas tres cámaras que grabó al principio pregúntame absolutamente murió hasta que o sea tenía una cámara en mi mano las otras dos estaban en el estrado porque fue una boda y estaban así grabando yo ya una boda que te pasa como una boda exacto ya lo sé o sea estuvo fatal y cuando yo me di cuenta de eso ya tenía ya lo era porque lo estaba montando todo aquí ajá y ya ya ni para preocuparse porque en ese tiempo fue en la temporada de que mi hermana vino aquí hasta México hace 15 días que pasó y este y ya estoy pasando los archivos los estoy acomodando y bueno vamos a ver los videos los madrasos más suaves parece que nos escuchan pero y en la edición no vamos a escuchar nada ok y ya que estoy poniendo los archivos estoy viendo es que yo los acomodo porque repito misa recepción bailes etc y estoy acomodando los de la misa veo los de la GoPro estoy viendo uno por uno veo el primero va todo bien que es cuando está ayudando toda la gente de repente en esa misma veo un salto que ya está hasta arribota ah o sea hasta arribota dije que chingados a ver a ver veamos el recuento no eliminé algún archivo me fui a la papelera no vi nada o sea dije que chingados y ahí como que empezó a saltar mi alarma de que algo pasó y justo estoy viendo en en la en la de las cámaras tengo cuatro archivos dos de cada uno que grabaron diez segundos o sea y esos diez segundos ni siquiera se habían acercado al estrado todos estaban afuera y yo acostumbro ya dejar todo y el equipo puesto dejar grabar cuando sé que ya va a empezar todo y ya me despreocupo y me muevo para estar ahí cerca de los novios total de que ninguna grabó o sea ese inicio no grabó para nada dije ya se cagó ya más no puedo hacer voy a disfrutar de mi hermana y lo dejé ahí ya hasta que se fue la semana pasada este pues ya retomé todo el trabajo le comenté a Rodrigo porque lo sacó a tema y ya buscamos una solución a mí la solución que se me había ocurrido es pues regalarles una sesión de fotos de novios porque nada más fue el día del evento no tuvieron como que si siempre ni nada puede ser una buena compensación ya que no tuvieron una sesión de fotos previa ajá pues ya Rodrigo me dijo que 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 lo vamos vamos ya ya tengo todo listo quedó bonito dentro de ese pequeño ese gran error porque iba a decir pequeño ese gran error este que pasó y pues nada se grabó había un pinche ventilador ahí horrible ajá y ese sonido del ventilador junto con las voces que la parte que la iglesia estaba grande o sea eco a lo menso todo se mezcló en el audio ya un amigo me está ayudando a a solucionar el audio igual a ver qué tal qué tal qué tal que hace uno y me lo malo pero bueno el punto es de que si son esos pinches detalles horribles está está feo y si es la preocupación creo que eso es de los de los mayores temas de los que yo me pueda preocupar en algo si es algo mínimo como que una cámara no grabó o se le acabó la pila y ya no tengo pues al menos nos salvamos con otra pues ya pero que de las tres no se haya grabado ni una así estaba estaba así sí me mantuve preocupado por un buen tiempo tres días de cuando yo me di cuenta de eso dije sabes qué mejor disfruto a mi hermana me relajo y ya que tenga que pasar lo que tenga que pasar ya el error ya está ahí solo hay que buscar soluciones ¿no? ya que es lo que queda no se puede regresar pero si hay que tener cuidado demasiado tengan un o sea tengan muchísimo cuidado todos ustedes que estas experiencias que estamos contando les sirvan a ustedes y pues ahí para que no no cometan esos errores que nosotros cometimos bueno que yo al menos me he cometido bueno o sea creo que también pues es válido ¿no? obviamente pues y no debería de ocurrir porque son nuestros clientes pero pues cuando uno va avanzando como fotógrafo pues trata claro que sí pasan nadie se equivoca y si sí pues sus razones tendrán ¿no? ajá pero pues los errores pasan y tienes que aprender de ellos porque si no nunca se aprende o sea se aprende más de de cuando se cae o no y no cuando uno está en la cima exactamente entonces mucho ojo ¿eh? ojo sí no está horrible ¿a ti te ha pasado algo similar en eso? pues dígate que cuando me tocó hacer una sesión como de pedida de mano ajá y este o sea me sacó un poco de onda porque no era como lo convencional ¿no? de que se sacara el anillo del bolsillo y se hiciera así ¿no? realmente yo ni sabía ni siquiera que se le iba a proponer para empezar ¿no? ¿no te habían avisado qué tipo de sesión no? o sea es que teníamos como dos maneras de funcionar como te decía ¿ya cuánto le falta? 400 disparos todavía un ratito ¿cuánto es eso el tiempo? ¿eh? para Nikon sí para Canon está de la fregada ya con 400 disparos te duran 5 minutos y ya es mucho por eso no compro en Canon si van a grabar video Nikon Nikon ah pues era esto de que o sea trabajábamos de dos maneras trabajábamos haciendo fotos ya por agenda y también que no sé estábamos ahí como por todo el resort y le decíamos a la gente oye te ves muy guapo tómate unas fotos en la playa eso a mí nunca me ha gustado a mí tampoco pero pues era mi trabajo entonces este entonces pues ya agarré a una persona así y pasó esa y luego llegó este chavo y me dice oye ¿nos puedes tomar unas fotos? o sea no le pregunté yo me vio con la cámara y me dijo ¿no puedes tomar unas fotos? le digo sí este ¿dónde las quieres? porque yo estaba caminando hacia un pasillo muy aquí entonces me llevo a una estructura donde se hacen las bodas en el resort ok y tienen una ¿qué pasa? ¿alas? ajá ¿un arco? tienen la disposición de poner coronas de flores y arreglos ¿no? para que sea ahí la boda y esté el padre y lo que se quiera y había pasado una boda entonces habían flores y estaba como todo bien bonito ya medio destruido pero muy bonito y este les dije ah pues pónganse aquí así asado y era la pareja con este chavo entonces este entonces pues ya me llegó un momento en que como que me hice una seña pero yo no la entendí o sea porque no me dijo tómeme foto no me dijo ni de qué ni cómo ajá y este yo así como sí ok entonces se sacó el tenis el tenis se sacó el tenis y del tenis sacó el anillo ok qué cagado un tenis cómo no tengo o sea digo espero que no le huelan los pies este o sea también la chava yo creo también no sabía ¿no? y o sea yo en mi momento como de estupor de que porque se sacó el tenis como que tardé en procesarlo y después cuando vi que agarró una cosita así dije ay Dios mío entonces todo así tomando así en ráfaga porque dije que si no y este y hay una foto muy bonita que después te la enseño ajá este bueno muy bonita para ese tiempo ¿no? de cuando estaba haciendo fotos está él así pero sirve así arrodillado y con el anillo y la otra y las flores alrededor ok y o sea así como que esos detalles este o sea a pesar de que tomé el ráfaga de todo todo el lapso ese que pasó en que estaba así de ay si quieres pasar conmigo este nada más salió una foto buena porque porque yo entre que me estaba acomodando yo estaba parada y entonces como se arrodilló y me tuve que arrodillar para que se viera como bien y que no se viera así ajá entonces pues entre que las tomé en ráfaga y que me estaba agachando salieron así todas chuecas o sea descuadradas y nada más quedó una bien pero afortunadamente pues digo no compraron mucho de todas maneras creo que solo se llevaron esa foto este y unas más de ellos juntos pero pues sí o sea dije creo que si hubiese sido mejor este fotógrafa en ese momento tal vez lo hubiese hecho mejor y hubieran tenido más fotos bonitas o de otro ángulo ajá entonces no sé pero sabes que yo creo que ahí también me hubiera pasado lo mismo que a ti de por qué chingados se sacó qué es eso o sea del zapato o sea que hay de interesante en un zapato una calceta ya pero nunca o sea es que o sea como un anillo te lo puedes meter en el zapato se puede romper el cristal o algo te lastima ajá yo no sé como es el anillo pero me lastimaría y luego vamos a que si le huelen las patas pues o sea no mames el anillo ya te apesta pero yo me hubiera hecho esas preguntas o sea en ese momento y me hubiera apagado lo mismo sí justo ajá pero al menos una imagínate que no se hubieran salvado ninguna ninguna foto ahí sí es como que güey oigan podemos repetir por favor yo creo que ahí no tú tenías la tú tenías autorización para poderles decir podemos repetir o podemos hacerlo o no te sentías con pero como después de la sesión o ajá o sea no revisaste las fotos en ese momento después de que las terminaste de tomar o ya fue hasta que las pasó esta computadora no sé si las reviso pero o sea no es lo mismo bueno a mí no me parece como lo mismo verlo en el visor que ya en la computadora entonces yo decía como bueno estas tres se ven bien pero ya en la computadora había una donde el chavo estaba así con los ojos cerrados o la chava estaba haciendo ojos raros entonces ah ese dice güey que no se pueden quedar con los ojos abiertos y así güey no pues es que no pero de todas maneras la regué un poco ok pero pues son cositas que pasan cositas que pasan detalles no detalles horribles no no qué complicado son esas pequeñas cosas que pasan y si hubiera hecho esto hubiera solucionado si hubiera hecho aquello te hubiera arreglado de alguna forma ¿no? pero ya cuando estás en la computadora ya es muy difícil pero la pregunta era que si tú hubieras tú ahí en ese momento tenías la la posibilidad de decirles ah se pueden quedar así o acomodarse y podemos repetir o algo parecido o de plano no tenías esa autoridad pues pongo que sí la autoridad pero a mí no me latía porque es como te decía hace rato o sea no se ve natural porque no es lo mismo que tú le digas a ver arrodíllate ya es como que le estás pidiendo matrimonio otra vez y y la chava pues que le digas ¿no? como de ay este hace como la sorprendida así como de te acabaron de decir como la cara del chavo de no obviamente había había gente que sí nos decía eso como de no es que esa no me gustó ¿no? puedes tomar otra y aunque fuera el momento preciso en que no sé que les hubieran dicho por ejemplo de la revelación de ese ex este nos decían no pero la podemos repetir porque no me gusta cómo se ve mi cara o no me gusta que no sé se me ve mal el vestido o cosas así entonces en esas excepciones pues sí repetíamos la foto cuando eran como momentos así muy muy clave ¿no? por este de la pedida de mano cosas de esas pero o sea a mí me parece como muy antinatural decirle como no no me gustó tú la veas y digas no me gustó a ver este otra vez ¿no? y ahí también pues tienes que ponerte las pilas y que quede bien a la primera porque si no no es como que digas en la boda le puedes decir otra vez si acepto y no entonces no es lo mismo en mi caso decirles oigan le pueden regresar para poderle hacer la entrada sí eso no me late ay no qué feo porque sí sí he visto que hay gente que lo hace y siento como que hasta le matas la emoción al momento no sé no sé a mí me da esa sensación pero y aquí yo creo que ahí dependería ¿no? de la confianza total que tienes con el cliente puede puede tener puede ser un factor ¿no? que tengas esa confianza como para decirle tal vez o sea puede que sí pero es lo mismo a pesar de que tengas mucha confianza pues es que ya es el momento ¿no? y más cuando son bodas yo me imagino no he hecho muchas bodas pero pero me imagino que pues es que los novios están súper estresados entonces lo que menos les importa es a ver pósame otra vez o sea no ellos están viviendo el momento y ya se acabó si salió pues bien y si no pues no es que sí es justo eso ¿no? que el fotógrafo no le sea una carga más que sí ahí tienes que ser tú más asertivo o asertiva y decirle o más bien decirle a ti mismo como de ok quizá no quedó como esperaba pero voy a encontrar la manera de que resulte no sé cómo pero lo voy y precisamente para no interferir en el evento porque cuando interfieres o más bien cuando interfieres en cualquier momento que ya está como creado en la dinámica pues cambia mucho todo todo el el plano y si se nota si es horrible detalles que tienen que poner atención como dice Marta de Abaile el diablo están los detalles no es que yo yo supe de ella o supe más de su cara cuando le empezaron a hacerles burla se puede decir o sí burla es que no hay otra manera pero sí no hay otra palabra pero sí que le empezaron cuando empezó a hacerse un blog de cómo tratar a la gente cómo tratar a tus invitados cómo cuando vas a un lado charala y empezaron a sacar justamente ese ese tipo de burlas desde la otra cara de la moneda si uno no es como no está acostumbrado a ese tipo de vida pues obviamente cómo lo lo normalizan de que todos estamos en esos niveles porque te juro que lo que más la ven son señoras o personas que que nada tienen que ver con ese nivel socioeconómico y por eso es que lo toman como burla pero pero sí el diablo está en los detalles eso sí es cierto porque estás hablando de Marta de Abaile en modo de que es esto esto es de otras cosas chavos perdón perdón ahí le corto pero no se me podía escapar no se me podía escapar ok ¿cuál ha sido para ti la la colaboración o trabajo más emocionante de tu carrera en el área de foto o video pues la verdad ahora que digo es que no he hecho como muchas que digas así ay guau súper colaboración ok pero a mí me late mucho la foto de productos y es algo que no he explorado mucho y solo la he hecho como para mis artes ¿no? los que te decía al inicio entonces cuando empecé con ustedes este y que empezamos a ver lo de Celanosa pues estaba como muy chido porque decía órale o sea ya sé cómo es que se hacen las fotos que se ven en la página ¿no? ajá porque bueno esto ya es como más nuevo ¿no? porque antes no se acostumbraba a vender así en líneas hasta hace unos cuantos años yo creo que tuvo que ver más con las empresas ¿no? que hacían empezaron a vender muchísimo que tenían sus propias plataformas como Amazon Mercado Libre y ellos me imagino que fueron los el parte de Aguas de que las empresas empezaran a vender sus productos a través de su sitio sí o sea eso me dio como muchas muchas ganas de seguir metiéndome en la foto de producto porque es algo que me gusta no sé por qué este y pues sí creo que ha sido como lo que más me ha gustado hacer junto con alguien o más bien digo es proyecto de ellos de pues digo ¿no? pero aún así es como que está muy chido y pues sí me dio como más ideas y más motivación a hacer otras cosas sí es que está chido ¿no? que esto de la fotografía al menos hablando del ámbito audiovisual y de foto pues sí te permite abarcar más áreas ¿no? porque ya una vez que sabes manejar la luz se puede decir de una manera ya está del otro lado porque lo demás es cuestión de técnica cuestión de ojo composición y de atención y de atención a los detalles sí o sea y ya puedes empezar a abarcar más áreas ¿no? porque por ejemplo los eventos sociales los relacionas ahora sí con cualquier tipo de evento conferencias exposiciones bodas ajá y ya todo va de la mano porque al final del día es un evento social y ya no te cierras a solo bodas y 15 años y eso está chido por ejemplo para la foto del producto ya una vez que sabes cómo se maneja la luz o cómo puedes ir acomodando los productos pues ya puedes ir jugando un poquito más rompiendo esa línea de de venta de producto para venta online sí, sí, sí y ya lo puedes hacer meter más como creatividad ajá está muy fácil está chido y te permite ¿no? hacer más más áreas por ejemplo conmigo lo normal eran fotos de retrato y bodas y 15 años sociales y ya después me metía a foto de corporativas bueno que me empezaron a me empecé a pegar como un muere con Rodrigo para absorberle toda la información todo lo todo lo que quería compartir porque eso es lo chido de él de que le gusta compartir su conocimiento y todo y pues obviamente si alguien está dispuesto arre ¿no? está chido y ya este pues también a la foto deportiva o sea que también es bueno que ya te empiezas a abrir puertas ¿no? está chido pues sí esto es bueno y por ejemplo tenía que decir eso no sé quiero hacerte otra pregunta y de tu cortes ajá ok ¿tú en tu carrera has tenido críticas negativas? sí muchas muchas ¿cómo sueles manejar? ¿cómo fue el antes y el ahora que manejas? pues creo que como cualquier persona cuando te critican pues te quedas así o hay de tres ¿no? o te quedas como enojado de no yo estoy haciendo las cosas bien o triste porque dices como no pues es que se supone que lo estoy haciendo bien ¿no? ¿por qué no me sale? y frustrado como en un limbo y si lo estoy haciendo bien o sea pero es más bien o sea la manera en que tomas las críticas es ¿cómo vas creciendo? porque si no sé si por ejemplo te dicen toma las fotos muy oscuras y les dices ay no si yo hubiera dicho ay pues es que así me gusta tomarlas y te aguantas pues no no funciona para uno y o por ejemplo tengo tenía una compañera ahí donde trabajaba que le ponía el modo vivido a la cámara y ves que es más como contrastado los colores y nuestra jefa le decía es que no se lo pongas porque se ve muy fea la cara de la gente se ve como muy amarilla cálida o sea como que resalta mucho tiene mucho contraste en cuestión de las luces y las sombras ok ya y entonces se ven raras las personas y ella decía pero es que a mí me gusta ¿no? y o sea muchas veces ahí tienes que saber diferir entre lo que es el trabajo y lo que a ti te gusta ¿no? por ejemplo a mí me gusta muchísimo más la foto como más nostálgica y este muy si quieres muy cursi pero pues obviamente no puedo hacer eso todo el tiempo ¿no? entonces yo tenía que hacer fotos por ejemplo en ese tiempo que estuve ahí en Cancún que se vieran divertidas que se vieran que se están divirtiendo y que se vieran como de revista ok más que nada porque pues eran puros extranjeros ¿no? los que estaban ahí entonces tenías material este y el cómo las tomes pues a mí a mí me costó mucho trabajo al inicio porque antes era alguien que se las tomaba muy muy a mal o sea no que me enojaran ni nada ¿no? sino que decía como ay es que entonces no soy buena para esto y así pero pues llevaba como tres meses en eso ¿no? o sea también este entonces pues este consejo que te decía de mi profesora de que si de mil fotos que tomes te salen diez está bien porque ya es un progreso pero sigue tomando mil para que tengas diez otra vez y cuando seas mejor tengas en vez de diez tengas veinte de que veinte tengas cincuenta y así o sea tienes que saber identificar también y ver tus fotos este no con una venda de amor sino con una unos lentes de realidad con filtro así de esto es lo que es y es lo que hiciste ¿no? y de la regaste aquí este no sé se le ve esto aquí a la persona se le ve mal el cabello le está tocando no sé cosas de ese tipo tienes que ser muy autocrítico porque no hay mejor crítica que la tuya obviamente es un arma de doble filo ¿no? porque porque puedes decir ay pues es que a mí me gusta y ya pero también tienes que ser muy sincero y eso es algo muy bonito de la foto que cuando haces fotos tienes que ser súper sincero tienes que ser transparente para decir ok esta foto me gustó pero no me gustó al cien porque no sé no se ven los ojos de la persona o por tal motivo la luz lo que sea y vas viendo como como lo puedo mejorar y como puedo evitar que pase y cuando cuando me pase en qué ocasiones me benefician ¿no? porque no siempre una foto luminosa va a ser este lo mejor ni una foto oscura va a ser lo peor ¿no? entonces por ejemplo yo pasé dos tipos de crítica cuando estuve allí en Cancun y me hicieron sufrir mucho una que era mucho más constructiva y me o sea me regañaba este este paté pero me decía mira puedes hacer esto y ya no te va a salir así o puedes intentar esto otro y te va a salir mejor y esta otra chica que me decía no es que tus fotos están muy feas o sea muy malas este y si no te pones las pilas este te van a correr ajá porque estaba en la semana de pruebas ¿no? entonces y de que no es que les hace falta esto les hace falta el otro y y en ese momento a mí como que sí me dio el bajón porque decía ay sí ¿no? yo la veía ella como que como alguien con más autoridad porque pensaba yo que tenía más tiempo ahí trabajando pero llevaba en realidad creo que casi el mismo tiempo que yo entonces decía ok pero ¿por qué me estás diciendo esto? si si estamos igual ¿no? y yo igual a veces veía sus fotos y decía pero es que no entiendo o sea me está diciendo me está diciendo que me está diciendo que haga esto no cobra mentido a ver qué pasa ajá me dice hace esto y yo no lo veo en sus fotos ¿no? o hace lo otro y no lo veo en sus fotos o sea se me hacían muy a mí se me hacían muy meh digo a mi opinión personal ¿no? porque la gente pues yo creo por el simple hecho de que era la memoria el momento pues decían ay qué bonita pero si había algo que no me terminaba de cuadrar decía pero ¿por qué si me estás juzgando por esto? ajá tú no lo haces ¿no? y yo siento que ahí era más crítica destructiva que constructiva con el otro amigo ¿no? y al día de hoy la verdad es que él sabe muchísimo ella tiene muchos años haciendo fotos y tenía muchos años ahí en la empresa también y este y la verdad pues ay o sea me enseñó muchas cosas y y las que no me enseñó yo veía sus fotos así en la plataforma y decía ay esto como lo hizo y ahí como se muestra los valores de cada foto este veía la velocidad y decía pues es que como le hizo con esa velocidad ¿no? si es muy oscuro y así entonces me intrigaba y me hacía como este ¿cómo se llama? experimentar intentar a comparación de la otra crítica que nomás te así como que te hundía en el ojo y que te dice ah eso está feo pero no te da tengo que algo para mejorarlo sí o sea ¿cómo le dices así? sí pues es que así me sentía ¿sabes? porque porque me decían no pues es que no me gusta este hazle esto hazle el otro entonces cada que me decía eso sentía como si cuando cuando tienes una cortada o algo y te estás ahí toque y toque y toque entonces yo sentía que que a cada rato cuando me decía eso esta persona yo decía ay Dios no y a mí me dolía en ese momento pero yo creo si ahora alguien me dice eso y lo percibo de esa manera me digo a ver yo te digo aguanta ¿no? o sea porque es muy distinto si quieres regañar y después aportar algo ¿no? incluso aunque no lo quieras aportar o sea que digas como bueno pues intenta esto y ya simple o sea no con el afán de que le enseñes pero también si nada más te vas a dedicar a criticar y a destruir pues eso tampoco está chido no va porque ni avanzas tú porque si no lo si lo dices y no lo reflejas en tu trabajo pues tampoco ¿no? y también hundes a la otra persona ¿no? y al final de cuentas pues sea o no su profesión sea o no su hobby o su fuente de trabajo pues es es lo que hace ¿no? y pues está muy feo que te quiten esa motivación entonces pues está muy ojete no lo hagan no, si van a dar una crítica pues es bueno ¿no? que tengan el sustento el respaldo de por qué te lo estoy diciendo y que tengan ¿cómo cómo le dicen? las ganas de quererlo enseñar porque por algo te están diciendo ¿no? oye si me quieres me quieres criticar me quieres juzgar mi trabajo pero no chinguen sin aportar o sea que sea algo más equitativo y que no se vayan por un lado solamente eso es cierto me ha chocado mucho la gente que hace sí porque o sea yo incluso estando allí igual en el mismo trabajo cuando llegaban más personas a veces me tocaba como no enseñarles ¿no? sino como aconsejarles y a veces caía en este error de hacer lo mismo que esta chica como de no es que no se ve bien devolviste lo que juraste pero o sea yo me di cuenta porque porque uno uno de mis compañeros hacía el primer comentario que le dije le digo es que pues no se ve bien me dijo bueno y que hago para mejorarla y dije ay entonces porque estoy haciendo eso que me hicieron a mí y está muy feo entonces le dije ah mira puedes hacer esto si quieres le intentamos le dice a vente vamos a hacerla a intentarla y ya nos poníamos a experimentar y creo que justo también eso ayuda muchísimo que el equipo que teníamos si era equipo porque estábamos como de es que no me sale no me funciona este como le haces tú ¿no? o incluso aunque no te preguntaran decías ah pues puedes hacer esto en lugar de la otra cosa o no sé esa dinámica era muy importante de compartir exacto porque si es un trabajo que están haciendo entre todos pues está chido que se compartan ¿no? o sea unos van a saber más que otros y otros van a estar casi en el mismo nivel o quién sabe lo que puede pasar los que no sepan mucho te dan la vuelta pero ya te están llevando contigo ¿sabes? y eso está más chido pero sí falta como que esa unión en los trabajos de equipo que tengan humildad sobre todo humildad para enseñar y para aprender en todo sentido sí no nada más en el trabajo de equipo sino en general o sea tienes que ser como muy aterrizado y decir ok mi trabajo no está funcionando así lo voy a hacer de este modo y ya al final el resultado va a ser para todos pues sí y para ti porque tú eres el que va a seguir trabajando exacto sí pues está bien no qué mala onda con esa chica yo no soy yo de esa chica ahorita la verdad no no o sea nunca en primer lugar como que nunca me llevé bien con ella no desde el principio que tú nada más te estaba criticando diciendo y bueno que ni te decías lo sí o sea no está mal está fea y ya te estabas convirtiendo en ella ¿ya ves? no no hagan eso entonces por ejemplo ¿qué te hace sentir más orgullosa de tu carrera hasta hoy? pues miren el aspecto es que digamos que ahorita como que está dividido en dos mi carrera ¿no? porque hice un poquito de carrera artística y hice otro y estoy haciendo mi carrera laboral este entonces en la artística fui parte de una exposición sobre el sismo de 2017 y también este junto con varios compañeros de mi escuela hicimos el registro fotográfico de el día de muertos en Xochimilco el que me comentaban para un libro que está este como avalado por por la UNESCO por la alcaldía de Xochimilco por la Ciudad de México y por la UNAM y por el INPI sobre todo el INPI sobre todo el INPI o sea porque la verdad es que Xochimilco tiene mucha cultura y estudiando allí lo descubrí o sea descubrí que tienen cultura desde hace años entonces nos fuimos a los a los panteones de distintos lugares de Xochimilco a fotografiar cómo es que la gente hace las veladas que es esto de que se quedan en la noche con en las tumbas en los panteones llevan comida que llevan música cuentan historias de terror incluso en las tumbas y a pesar de que no pues yo no tengo familiares directos directos allí o sea que diga tengo ahí enterrado a alguien o sea tengo familiares por ahí pero este o sea a pesar de que no te conozcan la gente te recibe muy bien y te dice ay pues siéntate a comerte un taco o quédate a disfrutar la música o así y más que nada porque éramos de la comunidad pero esos dos proyectos siento que fueron como de los que más estoy muy orgullosa porque especialmente en el último en el del libro porque me encantan mucho los libros me encanta mucho el día de muertos y me encanta la fotografía entonces fueron como las tres juntas ok párale 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 joven párale párale y es que la tradición del día de muertos es una tradición muy bonita quererle brindar tributo a los muertos está precioso y el hecho que hayas hecho un documental y aparte lo hayas hecho físico queda muy muy bonito es un muy buen muy buen proyecto fotográfico y de historia porque das a conocer una comunidad xochimilco que es grande y pues lo das a conocer para ahora sí que nacional ¿no? sí nacional internacional exactamente puede llegar a ser internacional me está muy chido pues bueno ya llegan gracias unas últimas y ya terminamos ¿va? ya no lo hice de broma ¿cuál es la mejor lección que has aprendido durante tu carrera hasta hoy? creo que es que no me acuerdo muy bien de esta frase es un proverbio japonés pero es algo así como si te caes siete veces levántate ocho veces entonces siempre a pesar de que pueda estar así como en mi punta más bajo siempre hay algo que me levanta y es justo a través de la foto o sea incluso aunque sea como no sé hacerle fotos a un bebé o cosas de ese tipo la encuentro como muy muy emotiva ok y este a ver aguanta eso no lo pongas te repito te repito producción corta eso corta eso sí está potente la ansiedad está potente está potente jefe está potente la pregunta contra el otro este ¿qué me preguntó? me puedo repetir la pregunta ok no me digas ¿en serio? no no neta a ver a ver serio dice seria no básicamente ¿cuál es la lección más grande que has aprendido hasta ahora? en cuestión a tu carrera obviamente pues he aprendido que tengo que ser bueno no es que tengas sino que hay que ser muy empáticos también con las personas con las que estás y contigo mismo ¿no? entender que incluso aunque sea tu trabajo puedes descubrir una parte más linda de ti cada día y eso es lo que como que se me hace muy muy emotivo de pues de ser fotógrafa en general tanto como algo más personal como algo más este tú gustas decirlo ¿no? comercial este o o de que te des de comer sí es básicamente aprender a amar lo que hago sin sin pensar como ay es que lo que lo que me gusta hacer nunca me va a pasar y me me sienta mal o que me sienta triste o sea no porque te guste va a ser fácil nada entonces eso es súper importante y eso siempre lo tengo muy presente porque a pesar de que tenga proyectos difíciles o cosas que digo no sé cómo hacerle siempre hay que encontrar la solución y eso es como si subieras una montañita ok entonces vas subiendo a la montañita y junto con tu trabajo vas subiendo tú como persona muy aparte del trabajo también este y mejoras cada día totalmente perdón esa es una muy buena lección la que estabas mencionando también hace ratito con el proverbio de que si te caes siete veces levántate siete ocho no causa sentido pero bueno en el siete siete no siete y ocho sí ahí sí y es justo eso ¿no? si si hay dificultades siento en este ámbito de la fotografía porque está bien explotado ya hoy en día todos son fotógrafos ya hoy en día todos saben muchísimo de esto digo que no dudo que así sea porque pues es muy sorpresivo y la verdad mi respeto para quienes saben realmente de fotos porque hay muchos que saben mucho más y pero sí está muy competido este negocio ¿no? y lo vuelve complicado porque hay muchos que dicen yo te cobro cinco pesos ¿no? y eso lo vuelve más difícil para para todos sí pero es cierto no hay que dejarse rendir por cualquier cosa si los pedos están busca la solución y no te no te enfoques ¿no? en el problema hay que buscarse ¿no? en la solución cuando te enfocas en el problema haces una tormenta en un vaso entonces no jamás sales de ese ciclo y mejor mejor solucionarlo o aventar el vaso o llenarlo aventarlo y deshacerte del pedo y ya manitas limpias y vámonos a otro lugar entienden más o menos de qué va eso pues bueno muchísimas gracias ¿cómo te sentiste? bien es que te digo que ya cuando empiezo a hablar me siento cuando entro en confianza hablo como periquito así ok pero pero estaba muy chido platicar la verdad es que nos podríamos ir así todo el día entero yo creo totalmente pero pero si no o sea también las cosas son tiempos ok ya haremos una segunda parte contigo porque si hay buenas hay muchas cosas que quiero preguntar y quiero saber de parte de ella qué es lo que opina de parte de ti que hable a la cámara y pues hay examen hay examen estudia estudia bien no y este y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación el primer capítulo que espero que existan miles miles de capítulos de esto y bueno ya como última pregunta ¿qué mensaje o consejo le darías a aquellos que quieren empezar en la fotografía? ¿crees que es fácil difícil? ¿tú cómo lo viviste? pues nada en esta vida es fácil entonces así como nadie te enseña a sobrevivir como adulto también nadie te enseña a ser un super fotógrafo ¿no? habrá escuelas y lo que quieras pero una cosa es la técnica y otra cosa es lo de adentro lo que tienes tú entonces si no tienes algo valioso adentro lo otro como que no vale tanto a mi manera de ver ¿no? entonces pues sí concéntrense en trabajar pero también no se olviden de que tienen que crecer ustedes porque si no crecen ustedes no crece su negocio o su su pues sí su manera de trabajar ¿no? o sea se van a quedar siempre así en un solo nivel y a menos que quieran eso pues está bien ¿no? es válido pero o sea lo mejor es como ir avanzando y también no quieran empezar a comerse el mundo ¿no? o sea porque yo también lo hice en alguna ocasión quería hacer como uff mil cosas pero todo a su tiempo todo a su tiempo cada quien va a su paso así como no sé alguien de tu edad de mi edad puede apenas empezar una carrera en esto también habrá otros que ya tengan mucho tiempo no sé es muy variable y eso no determina qué tan bueno o tan malo sea sino tú mismo y tus capacidades y tu autocrítica sea autocrítico exacto constructiva sobre todo sí sí porque de nada te va a servir atacarte o criticarte si no busca cómo se puede solucionar pues nada chavos chavas chicas chicos gente personas personas o todo marcianos guerros gatos todo ser vivo que haya visto este video este primer capítulo espero que sea el primero de muchos y pues quien estuvo aquí y se quedó hasta el final pues espero que también hayan aprendido algo que bueno de alguien que ya viajó hasta Cancún para trabajar hasta allá que estuvo viviendo en Cancún pues la experiencia igual fue 50-50 me imagino y pues bueno se aprende cada persona tiene su manera de vivir su manera de trabajar y todo yo me quejé de los mamones que eso siempre me voy a quejar de ellos pero pero si eres una persona que apenas está empezando en este rubro pues bienvenido espero que todas las experiencias que vamos a compartir aquí te sirvan a ti para que no las cometas o trates de evitarlas porque en algún momento te va a tocar vivirlas y pasarlas y bueno al menos tengas la solución ¿no? en base a pues nada gracias Bel por estar aquí aquí es tu casa aquí estás en tu espacio y cuando quieras pues aquí estás va bienvenida ahí abajo les dejo sus redes sociales por si la quieren contratar tiene muy buen ojo también contárteme 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 este pues wow estoy haciendo aire estaban quejándonos del calor perdón el aire ahorita voy a salir empanizada y pues bueno nada espero que les haya gustado denle manita arriba y síganla en sus redes sociales aquí abajo se las dejamos todas igual a él y así vale pues adiós adiós bye 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 Gracias por ver el video.